Los de afuera no son de palo Miren Rolón, miren Rolón, engancha, salió para Diego Hernández, engancha, le pegará a Hernández y se levanta hacia adentro, pega hacia atrás, viene para el chileno, rebota la pelota, gol, 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 gol De Wander, Santurio, se metió como 9, ahí a los pescadores ante la jugada, vino el rebote y Santurio la manda a guardar Este juvenil goleador de las inferiores del Montevío Wander, hace delineada la parcialidad bohemia, Wander 1, el tercero Y entre tanto toque, y entre tanto querer llegar asociadamente por parte del conjunto de Wanderers, llegó el remate al arco Y fue de bravo y la pelota rebotó, lo que hizo que el arquero se pasara en la carrera Y ahí, atento, azapado, como buen goleador, el número 11 Santurio, llegó para empujar la pelota y decir que el Montevideo Wanderers está ganando 1-0 el clásico frente a River Plate Borbas, está agazapado Silvera, le va a pegar Borbas, puede venir el empate aquí, en el parque Viena Puede venir el empate, le pega a Borbas, gol, 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 gol de River Tiago Borbas Definió muy bien Con clase, con categoría Pegando fuerte, violento Pero además bien direccionada la pelota No tuvo nada que hacer Mauro Silveira Una brillante ejecución de Borbas Empata River Aquí en el Viera, el clásico está Wonder 1 River 1, Tiago Borbas Le hacía la mague para el costado Derecho, para que para ahí patera a Silveira Se terminó lanzando al costado izquierdo Pero a donde le hizo la mague Ahí lanzó Borbas Fenomenal definición del número 9 para poner el empate Merecido empata aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera, 1 a 1 Wonder 1 y River Tiene la pelota de Ocampo Ocampo que la puede tocar para que venga López Entró el mono, entró el mono Está muy solito Rebote del córner Tiro de esquina Para el equipo de River Que ya es como el sexto córner del segundo tiempo Otro córner Y me pregunto ¿Cuándo se vendrá otra variante? ¿No? Alguien para ayudar Porque hasta ahora No han estado ni bien los cabeceadores Pero tampoco los ejecutantes Bueno, amigas y amigos Esto lo fue en el sotepalo Córner A favor del equipo Del equipo de Arcelino Bueno Hay varios hombres Y varios nines arriba Cabeceadores Vamos hacia acá en esta Tanto va el canto de la fuente Bueno Levanta al centro Cabezazo Rebota la pelota Queda en el área No le saca nadie Remata gol 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 De River De River Borba 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 Dije No la saca nadie Y Borba Dio un bombazo terrible A los nueve A los pescadores Se durmió toda la defensa de Wonder Nadie la sacó Y Borba dijo A Río Revuelto Ganancia de pescadores La mandó a guardar Tiago Borba La invoca Que bomba Que bomba Esta River Plate Y nos preguntábamos Cuando iba a venir la variante O cuando iban a ejecutar bien Un tiro de esquina Bueno Esta fue la vez La ejecutaron bien Porque la pelota fue ahí A donde estaban todos los hombres A donde estaba todo el entrevero Y quien sacó reito Fue el goleador Para estar donde hay que estar Y para definir Como hay que definir Con un pelotazo Al ángulo Del ángulo superior Y derecho Del arquero Silveira Nada que hacer Para el número uno El guardameta Bohemio Amplía la ventaja Ahora el conjunto de River Dos a uno Bueno mamita querida Que partido se viene ahora Va a ser dramático el final Los de afuera No son de palo No son de palomé No son de palomé Gracias.